qué rollo plebada ahora vamos a hacer un bistec ranchero un bistec ranchero caldudito con papas y esto es lo que vamos a ocupar aquí tengo espaldilla de res yo tengo tres libras y es esto lo que vamos a hacer es partirle en cuadros grandes no chicos y quitar lo que más se pueda de grasa lo que tiene y vamos a ocupar aquí yo tengo dos dientes de ajo aquí tengo seis chiles serranos de este nada voy a picar uno y lo demás lo voy a echar entero voy a utilizar dos tomates rojos media cebolla blanca y dos papas vamos a usar sal pimienta molida y nor de pollo y pues vamos a empezar con el primer paso que va a ser picar la carne ok aquí vamos a aplicar la carne más o menos al bistec ranchero así no nos vamos más más corta ni más grande si está bien estos son los pedazos que vamos a usar para el bistec ranchero así vamos a aplicar toda la carne la plaza aquí ya tengo toda la carne picada como les había dicho ya está toda la carne lo que sigue va a ser el ajo este ajo lo voy a picar bien finito este ajo tiene que quedar bien finito para echarlo primero junto con la carne perdón ok vamos a ahorita ya tengo el sartén ya está caliente vamos lo que vamos a hacer vamos a aventar la carne junto con el ajo este y ahorita les van a mirar el el siguiente paso este va a ser un bistec ranchero ok entonces ahorita lo que vamos a hacer es echar la carne al sartén que ya está caliente ok aquí tengo el sartén al sartén le eche aceite de olivo le eche un poco de aceite de olivo para que no se pegue la carne aquí vamos a aventar la carne se ve mucha pero ahorita va a reducir un poco ok vamos a asegurar un poco aquí le voy a aventar el ajo el ajo que pique los dos dientes de ajo ahí están aquí donde le voy a echar pimienta la pimienta es al gusto yo aquí le estoy echando como unas dos dos pizcas ahí más o menos ahora es al gusto la sal igual nada más no le echen mucha sal le echenle poquito ya cuando le vayan a echar el agua lo prueban pero ahorita nomás echenle un poco ok ahí la vamos a dejar un rato la vamos a tapar poquito para que se para que agarre vapor y que se sofría ahí un poco en lo que está la carne vamos a picar lo que es la verdura en lo que está la carne vamos a aplicar lo que es el tomate el tomate no tiene que ser cuadros chicos ni muy grandes es normal así mire y queda así está bien ya cuando se eche ahí con la carne se va se va a repetir se va a hacer chico va a sacar su jugo no hay que desperdiciar nada ok la cebolla igual no tiene que hacer corte de fin ni nada de eso, así no es normal ok, la cebolla igual no tiene que hacer corte de fin ni nada de eso así normal esto se va a repetir se va a desbaratar ahorita que lo echamos con la carne y de chile nada más acuérdense de lavar bien la verdura yo la lavé esto ya bien este nada más es uno para que le dé un saborcito leve porque si pican los otros los he hecho yo enteros para que para que ya cuando ustedes se hagan bien blanditos y yo se los puedo echar a mi comida o al gusto de cada quien pero estos ya yo los he hecho enteros le quito nomás la el rabo y los hechos enteros todos entonces esperamos que esté la carne que ya esté sofrita o frita y le vamos a echar todo esto que es el chile, la cebolla, el tomate y estos chiles enteros eso es lo que va a seguir nomás que esté la carne no se les espere ok, ya vamos a esperar la carne ok plebe, aquí la carne ya se está friendo ya está listo para aventarle lo que es la verdura aquí ya la carne está frita ya está bien cocida aquí ya huele bien rico ok, aquí lo que va a hacer es aventarle la verdura que pique aquí están los chiles enteros que les dije ok, entonces ahorita lo que sigue es vamos a esperar a que suelten sus jugos el tomate, la cebolla y el chile ya que suelten sus jugos vamos a agregar la que es la papa y echarle un poco de agua ahorita van a ver el siguiente paso este es un bisturranchero fácil de hacer y muy rico a este ya le vamos a bajar un poco el alumbre cuando ya suelten los jugos el tomate, el cebolla y el chile ya le vamos a agregar la papa como les había dicho ya no tarda mucho plebes, en lo que está la verdura ahí vamos a picar la papa la papa así la voy a hacer yo, miren para que la miren bien estos son los cortos que le hago yo a la papa para listar al chero como ustedes quieran cortarlo, en cuadro como ustedes quieran esto es como yo lo hago ya mero está listo para aventarse la papa y hay que aventajarlo un poco porque ya hace hambre ya está listo para aventarle las papas aquí tenemos papas apenas cabe en su sarten pero no tengo otro entonces aquí si hace porque se hace aquí le voy a aventar agua aquí le voy a poner dos tazas de agua dos tazas de agua purificada ok ok entonces ya lo que vamos a hacer ya le eché las dos tazas de agua ya le eché las dos tazas de agua entonces ahí le voy a agregar el nor le vamos a aventar el nor, no lleva mucho es como que será una media cucharada media cucharada de esta como yo ahorita que estuvo la carne yo la provee y si le faltaba poquita sal entonces con el nor y le voy a agregar otro poquito de sal porque si le faltaba entonces ahí lo que voy a hacer lo voy a batir un poco lo que se me olvido agarrar a mi fue el cilantro bueno no se me olvido pensé que lo tenía porque el cilantro ya cuando ya esté unos tres minutos antes le pongo el cilantro para que suelte su aroma y es un sabor extra que le da pero de todas maneras también sale bien ok plebios ahí lo que voy a hacer es taparlo para que se cueza la papa la vamos a tapar y dejarla un rato ok plebios y como ven el bistec ya está, ya quedo listo está hirviendo ahorita si lo alcanzan a ver la papa ya está lista los chilitos ya están bien cocidos entonces este bistec ya está vamos a servirlo ahora ok plebios ya quedo el bistec miren como me quedo el bistecito ranchero así me gusta a mi que este bien caldudo que este bien caldudo y este chile lo muevo así así para que se haga se haga picocito el cabrito este me gusta con así con un arroz aparte miren con arroz sale bien bueno así caldudo tiene buen sabor a mi me gusta con el arroz aparte otros con el arroz junto así como pueden ver acá quieren que le pongan el arroz junto con un pepinito para que no esté tan seco y así quedó el bistec ranchero como vieron creo que está fácil de hacerse espero que hagan la receta esta para que vean como les va a quedar está muy sabroso espero que la hagan espero que le den like al video si les gustó y si no pues no hay pedo también denle like o dislike ahí estamos a la orden plebios compartan los videos necesitamos pendientes para el siguiente video vamos a ver que nos vamos a aventar y ahí estamos pendientes plebios para otro video estamos a la orden saludos para Culiacán